José Ramón Conesa, Sandra Martínez y José Cotillas del Grupo Municipal Vox han hablado alto Que nadie se confunda que somos una piña y vamos a seguir juntos. Y muy claro No vamos a entregar las actas, pero ni al mismísimo Santiago Abascal. Los tres concejales han aclarado hoy las últimas informaciones publicadas sobre su situación tras la abstención en los presupuestos. Seguimos esperando que alguien del Comité Ejecutivo Nacional nos reciba en tiempo y forma adecuada Y ponemos nuestras agendas a su entera disposición para que de una vez por todas quede esto claro. Conés ha informado que se ha interpuesto un recurso de reposición ante la inhabilitación del partido Por lo que actualmente todo está bloqueado, asegurando el concejal que si hiciese falta los tres ediles acudirán a la vía judicial. De expulsión, nada. Y de lo que se ha hablado de suspensión de afiliación o inhabilitación para representar al partido, de momento nada hasta que se resuelva ese recurso de reposición. La portavoz del Grupo Municipal seguirá siendo Sandra Martínez, a pesar de que su compañera Lorena González haya querido erigirse como la nueva representante de la agrupación. Pero ella ya quiere ser la portavoz, quiere que se fesen a los asesores, seguramente porque quiere volver a colocar asesores, ex asesores, amigos suyos, algunos de ellos procedentes de Ciudadanos Y verdaderamente quiere disponer del espacio físico y del dinero que lleva el grupo municipal. Con esa apuesta en el punto de mira tanto a Paloma de Castro, presidenta del Comité Provincial, como a su compañera Lorena González, como responsables de la desinformación. Y se permitió el lujo de decir que todo eso que había sucedido en el Pleno tendría una serie de consecuencias. No sabemos si es que ya estaban trabajando en ellas o es que les vino muy bien lo que nosotros consideramos que fue un ejercicio de responsabilidad ante la ciudad. Estos tres concejales de Vox no entienden cómo se les ha pedido a ellos el acta y no a Francisco Cobo, diputado regional de Vox por Albacete, después de que éste lo condenasen a cárcel.